Amber Nova es una modelo curvy de talla grande con diseño italiano concebida en los Estados Unidos, representante de la marca, creadora de contenido, extremista de la inspiración corporal, estrella de Instagram y potencia de los medios en línea. Se crió en Cincinnati, Coyo, Estados Unidos el 2 de agosto de 1991. Su signo zodiacal es Leo. Ella está a partir de ahora viviendo en su origen. Es conocida por compartir sus fotografías bien proporcionadas, atractivas y fabulosas a través de los medios de comunicación en línea, especialmente en Instagram. Amber Nova también es conocido por ser miembro de Curves Unlimited, una reunión de modelos de medios basada en la web. Es una representante de imagen de Fashion Nova Vent. Amber ha sido la sustancia de diferentes marcas de juegos, ropa interior, vestimenta y cosméticos, incluidas Luxuriate Oear, My Full Promises, Savage X Fenty, Fashion Nova Curve, Curbicate y algunas más. Con respecto a esto, ella tiene un sitio de fans principal, donde su contenido selecto se transfiere a clientes premium. Tiene aproximadamente un millón de seguidores en Instagram. Su valor neto se estima en alrededor de 600 mil dólares. Las fuentes de sus ganancias son exhibiciones, anuncios y promociones de marca. Adora a las criaturas y tiene un canino como mascota. Finlandia es su preciado objetivo de evento. Su cono de cabello es oscuro y el tono de sus ojos también son oscuros. Amber Nova mide 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa alrededor de 73 kilogramos. Estimaciones corporales. Tamaño del gusto, 40 pulgadas. Tamaño de la sección media, 30 pulgadas. Tamaño de la cadera, 40 pulgadas. Tipo de cuerpo. Con curvas. Su estado civil es soltera. Recuerde compartir, comentar, cómo y comprar en este feed para una visualización asombrosa adicional. Tal immature. Tamaño de la cadera, 40 pulgadas. Tamaño de la cadera, 40 pulgadas. Que Gracias.